Gracias por ver el video Alcaldesa le pregunto, vamos sobre el carnaval, ya está todo preparado, usted no tiene información referente a unos costos que en comparativa con el año pasado pues el municipio ha invertido menos este año que en años anteriores para el desarrollo y la concepción del carnaval. Mira, el costo de la decoración, tengo que agradecer, el mismo empleado municipal y una persona que fue director de cultura del municipio autónomo de Ponce nos está ayudando en la decoración. Carlos Rivera, empleado municipal de cultura. Efraín Colón, director de educación y a la misma vez el profesor Rivera Cali están ayudando en la decoración. Que es con motivo a la agricultura que obviamente una de las alternativas para echarse adelante como lo hemos estado haciendo con Puerto Rico es la agricultura y el turismo, eso es principal. Fuera de las empresas que vengan y se puedan crear aquí en Puerto Rico o vengan de afuera. Pero dedicado a la agricultura, el grupo Atabey de la Universidad de Puerto Rico, está a la misma vez el presidente del colegio de agrónomos de aquí de la región de Ponce, el señor Berge, y llegó en su grupo de Atabey que de la universidad que estamos promoviendo todo lo que sea, puertos caseros gratis, todo lo que se promueve en la cultura, carrozas, invitaciones de toda la isla, reinas de toda la isla, la oferta musical excelente, excelente. Desde el grupo Esencia, desde el grupo Fiesta, desde sorpresas que no voy a decir, pero que es importante que Andy Montañé estará con Luisito Carrión y otros con el grupo Esencia también. Nos habló también referente a una serie de hidropónicos que se van a estar elaborando. Próximamente anunciaré un proyecto que se está viendo a través de la oficina de Edejo con la licenciada Sinigaglia, un ponceño, que este ponceño está trabajando este proyecto con la licenciada Sinigaglia para abrir un hidropónico en el TACOMBA. Gracias. 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 Gracias.